Coronavirus es el nombre de un grupo de virus. La enfermedad COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que causa enfermedad respiratoria en humanos. Se identificó por primera vez en Wuhan, China en diciembre de 2019 y se ha extendido a varios países del mundo. Con la propagación global del coronavirus, hemos visto muchos casos de discriminación y xenofobia hacia grupos étnicos específicos. Estas reacciones se basan en el miedo, no en la ciencia. No existe un vínculo entre COVID-19 y la nacionalidad o etnia de una persona. De hecho, en muchos contextos, las personas que migran gozan de buena salud y forman parte fundamental de las comunidades nacionales, incluidos los sistemas de atención de la salud. Por lo tanto, las personas migrantes no deben ser estigmatizadas ni asociadas con el riesgo de importar enfermedades. En la mayoría de los casos, no existe una conexión directa con la enfermedad solo porque las personas pueden ser migrantes. Recuerde, todos y todas somos responsables de detener la propagación de COVID-19 y la xenofobia. Si tiene alguna pregunta sobre coronavirus o si desea obtener información actualizada y confiable, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Puede encontrar el enlace en la descripción de este video.